A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Argelia Sagastume y en esta oportunidad desarrollaré el tema Hechos y Opiniones en un texto informativo del área de Comunicación y Lenguaje para Tercer Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la lingüística. Y en Lengua de Señas saludamos a Pablo. Antes de empezar, te recomiendo que laves siempre tus manos con abundante agua y jabón y uses el gel. Bueno, niños y niñas, en esta ocasión vamos a hablar de los hechos y opiniones en un texto informativo. En primer lugar, niños y niñas, ¿qué es un texto informativo? A lo largo de nuestra vida escolar vamos a tener que investigar y documentarnos en ciertas fuentes informativas como lo son libros, revistas e incluso los periódicos, ¿verdad? Todos estos son textos informativos. Pero un texto informativo es el que transmite una noticia o información sobre un tema y se compone de dos partes principales que son el hecho y la opinión. Un hecho es algo que ocurre y puede ser comprobado. Por ejemplo, hoy es día, bueno, hoy es día viernes, pero la opinión es lo que le agregamos nosotros como lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, es una opinión. Es todo lo que sentimos o pensamos acerca de algo. Ejemplo, estamos en el año 2020 y todo va a mejorar. ¿Dónde creen ustedes que termina el hecho y empieza la opinión en este ejemplo? Correcto. Si dijeron que estamos en el año 2020, ¿es un hecho? Sí, es un hecho. Pero le agregamos la opinión y todo va a mejorar. Porque es algo que yo siento o que yo creo o que yo espero. Vamos a ampliar también las estrategias de lectura que ya hemos visto anteriormente y es muy importante. Estrategias de lectura van a ser todas aquellas técnicas que nos van a facilitar la comprensión de lo que leemos. Por ejemplo, si yo tomo una revista y me informo y leo, porque la lectura, aparte de recrearme, me informa y me da conocimientos y también me hace volar mi imaginación, porque cuando uno lee, uno imagina las casas, las cosas hermosas que narran solo la letra. Leer no solo decir los códigos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los elementos de la comunicación? Muy bien. Los códigos no solo es de cifrar códigos, es de comprender lo que estoy leyendo. Entonces vamos a encontrar que siempre van a ser escritos a veces en dos o tres columnas. También para eso debemos emplear estrategias de lectura. Para leer una columna, primero leo una, luego la que sigue, luego la última. No podemos comenzar por la última columna ni tampoco leer la primera línea de la primera, la primera de la segunda y la primera línea de la tercera. Tenemos que tener orden, ¿verdad? Cuando estábamos en primero y segundo, podíamos leer en voz alta, incluso podíamos como que vocalizar un poquito y se nos permitía también volver a regresar a la lectura y volver a vocalizar, pero ahora ya estamos en tercero. En tercero, tenemos que leer con fluidez. Eso es lo que nosotros pretendemos, chicos, que ustedes lean con fluidez y comprendamos lo que estamos leyendo niños y niñas. Muy bien. Cuando yo no comprenda el significado de alguna palabra, las estrategias de lectura me dicen que tengo que recurrir al... Muy bien, diccionario. Si yo encuentro una palabra la cual no conozco su significado, debo emplear el diccionario. Vamos a ver los ejemplos entonces de un texto informativo. Vamos a ver este texto informativo que se llama La monja blanca. La monja blanca. El título de mi texto es La monja blanca. Leamos, dice, es una orquídea, Esquineri holicaste virginalis. Esta habita en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, a una altitud promedio de 1,650 msnm. Aquí ya vemos una sigla. ¿Qué es una sigla? Es un conjunto de iniciales que me están diciendo, me están resumiendo una frase. M-S-N-M quiere decir metros sobre el nivel del mar. Es muy importante saber también interpretar la sigla. Es una de las 35 mil especies de orquídeas que existen. Vamos a la siguiente columna. Posee pseudobulbos gruesos de los cuales crecen las hojas largas. Sus flores son triangulares. Hermosa flor, blanca de inmensa belleza y sutil elegante. Más conocida como la monja blanca. Muy bien. Ya te leí un texto informativo. Ahora dime, ¿dónde termina el contenido? O mejor dicho, ¿dónde termina el hecho y dónde comienza la opinión? ¿Tú qué crees? Muy bien. Si hay alguna palabra que no conozco, ya saben que debemos recurrir al diccionario. ¿Qué será un pseudobulbo? Bueno, pues es un órgano que tienen las orquídeas, que sirve para adherirse a la superficie, ¿verdad? Es como un almacenamiento así redondeado, donde almacena el alimento. Ah, ahora ya sé que es un pseudobulbo. Ahora que ya me informé y ya sé que es un hecho donde nace, donde vive la monja blanca al sur de México, en Guatemala, en El Salvador, entonces veo que la opinión del autor fue hermosa flor blanca de inmensa belleza y sutil elegancia. Esa es una opinión, porque es el sentir de la persona que escribió el texto informativo. Vamos ahora con una noticia deportiva. Hemos visto también en los periódicos que hay noticias deportivas, hay noticias del espectáculo, del diario vivir de día a día de un país, etc. Muy bien. Vamos a leer un artículo deportivo y dice El día de hoy hubo un encuentro de fútbol amistoso entre la escuela número 24 contra la escuela Escolandia. Es ficticio, está inventado. Quedando el marcador en 6 a 0 a favor de la escuela 24. ¿Quién ganó? Aquí ya comprendemos. Entonces, ¿quién ganó? Si el marcador fue 6 a 0, ¿quién ganó? ¿Fue Escolandia o fue la escuela 24? Coronándose así como bicampeón. ¿Qué será bicampeón? ¿Qué crees tú que es bicampeón? Ah, muy bien. Dos veces campeón. Perfecto. El partido estuvo muy reñido, tomando en cuenta que los jugadores se encuentran entre los 4 y 5 años. Ah, entonces son niños pequeñitos los que jugaron fútbol. Pero demostraron grandes capacidades con el balón. Muy bien. ¿Dónde terminó el hecho y dónde empezó la opinión? Muy bien. El hecho está en que la escuela 24 ganó 6 a 0 a Escolandia en un encuentro amistoso. Ese es el hecho. Y la opinión es, aunque están entre los 4 y 5 años, demostraron grandes capacidades con el balón. Eso ya es la opinión de la persona que hizo la noticia. ¿Ustedes en la escuela alguna vez hicieron algún periódico mural? ¿Recuerdan que nos poníamos a redactar las noticias? Esto es muy importante también para redactar noticias. Escribir un hecho y a la vez escribir lo que yo opino acerca de ese hecho. Vamos a continuar con los siguientes carteles. Vamos a ver ahora este que es acerca, este texto informativo es acerca de Tecún Humán. Tecún Humán, entre paréntesis, dice 20 de febrero de 1524. ¿Por qué está esa fecha ahí? Ah, porque fue la fecha en que Tecún Humán falleció. Por eso es que celebramos su día, los 20 de febrero, lo conmemoramos. Fue un gran guerrero y último mandatario de los Kiché en Guatemala, vencido por el invasor español Pedro de Alvarado. Mientras combatía contra los españoles en los valles del Pachá, Tecún Humán es ejemplo de valor y por eso lo consideramos nuestro héroe nacional. Pues fue un gran guerrero, eso es lo que dice nuestro texto informativo. ¿Dónde termina el hecho y dónde comienza la opinión? ¿Tú qué crees? Muy bien. Este texto fue escrito por un periodista o por un investigador. Algunos dicen que falleció Tecún Humán en los valles de Urbina, otros en los valles del Pinar y aquí dice que en el valle del Pachá. Es cosa de que tú lo investigues. Muy bien. Ya que leí este texto hay una frase que se emplea dos veces y que es una opinión. ¿Tú cuál crees que es? Ah, correcto. Fue un gran guerrero está aquí y también está aquí. Fue un gran guerrero. Aquí es la opinión. Ejemplo de valor, por eso lo consideramos nuestro héroe nacional, pues fue un gran guerrero. Esa es la opinión que yo tengo acerca de este hecho. Vamos a ver el siguiente ejemplo que también es un personaje de caricatura que a veces vas a encontrar en las tiras cómicas o en la televisión. Y es el gato Garfiel. Dice, Garfiel es un gato gordo, perezoso, travieso, pero entrañable. Nacido en la cocina del restaurante italiano Mamaleoni. Garfiel pesa un poco más de dos kilos y desde el principio mostró pasión por la comida italiana. Fue creado en los años setentas por el caricaturista Jim Davis. Ya me está dando una información acerca de este personaje. Aquí está la opinión antes de los hechos. En la opinión dice que es un gato, el columnista que escribe eso, dice que es un gato gordo, perezoso, travieso, pero entrañable. Ahora el hecho es que nació en la cocina de un restaurante italiano. Aquí ya te está poniendo en otro contexto, en otro país, en otra cultura, ¿verdad? Y dice que pesa un poco más de dos kilos. Piensa tú cuántos son dos kilos. Puedes ir a investigar a cuánto equivalen dos kilos. Ahora vamos a leer el último ejemplo y vas a decirme tú si tiene sola información o también tiene opinión. Allá es que tú lo vas a interpretar y tú lo vas a analizar. Guatemala. Bueno, Guatemala a pesar de su pequeña extensión territorial, tiene una gran variedad climática, producto de su relieve montañoso. Yo sé que aquí hay niños que viven cerca de las montañas, otros están cerca de los ríos, otros están cerca de las playas. Y saben de qué estamos hablando cuando hablamos de una variedad climática, porque Guatemala es muy rico en los climas, en sus microclimas. Hay clima caliente, como encontramos climas templados, también climas fríos. Hay también bosques nubosos, ¿verdad? Si tú eres del altiplano, ¿sabes de qué estoy hablando? Dice de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta 4.220 metros sobre ese nivel, o sea, sobre el nivel del mar. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares, de los humedales, del Pacífico. ¿Tú sabes dónde está el Pacífico? ¿Hasta los bosques nublados de la alta montaña? ¿Tú eres del altiplano? ¿Tú sabes qué son los bosques nublados? Muy bien. Ya leímos este texto, ahora tú me dices, ¿hay información o también hay opinión? ¿Tú qué crees? Pues aquí solamente hay información, no hay opinión. Aparte que aquí hubiera dicho, Guatemala es el país de la eterna primavera al cual debemos honrar y venerar. Esa es mi opinión. Pero aquí no hay escrito ninguna opinión. Entonces, es muy importante que tú analices los textos. ¿Dónde termina el hecho? ¿Dónde comienza la opinión? A veces vas a encontrar opiniones mezcladas en los hechos. Entonces, te sugiero la siguiente tarea. Vas a ir con una persona mayor de tu comunidad o puede ser de tu familia. Le vas a preguntar acerca de un hecho muy importante que haya vivido esa persona. Puede haber sido que vivió algo, una experiencia especial y tú la vas a escribir en forma, como una crónica informativa. Vas a escribir el hecho y también vas a escribir qué opinión le das tú a ese hecho importante que ocurrió. Y vas a guardar tu tarea en tu portafolio de tarea. Entonces, niños y niñas, esto fue la clase del día de hoy, de tercer grado de comunicación y lenguaje. Y recuerda siempre emplear estrategias de lectura y tener siempre a mano un diccionario que te saque de las dudas. Gracias.